Bueno, ¿qué le parece si vamos a saludarlo nuevamente? Porque no me acuerdo si le dijimos buen día. ¿Le dijimos buen día? Creo que empezamos a hablar, no menos le dijimos buen día. Sí le dijimos buen día. ¿Cómo le va nuevamente? Buen día, buen día. ¿Cómo se me tomaron una asistencia? Yo en la escuela sufrí mucho. ¿Por qué? Porque era el primero. Usted siempre... Ay, yo también, dice los exámenes, cuando tenés que decir el examen oral, pero... Yo tenía suerte. Solamente algunos profes en todos mis años de estudiante tomaron la técnica de... Ir de atrás para adelante. Claro, arrancar de abajo. ¿Qué debería ser así? Yo no quería nunca eso. No. Yo, gracias a Dios, que cuando ya tocaba el examen para mí ya estaban cansados los profes. ¿Y qué pasa cuando están cansados? ¿Viste ya? Claro. ¿Viste el primero pobre? Claro. Preguntan, preguntan así. Bueno, ya le dijiste, ya listo. No es tan profundo. No. Aparte, si era oral o algo, servíamos de ejemplo para los otros, ¿viste? Claro. Claro. Después nos copiaban todos, aprendían con nosotros, no hacía falta ni estudiarla. Y si no, ¿qué pasaba? Pasaban todos los primeros y los últimos, cuando ya se pasaba la mesa para el día siguiente, ahí sí pasabas primero, sí o sí. Sí pasabas primero. Ahí sí que pasabas primero. Bueno, ¿qué tienen para contarnos hoy? Bueno, les cuento. Ayer vieron que hicimos la... Estuve en Puerto Tirol, hicimos la marcha aeróbica. Realmente una actividad que superó las expectativas. ¡Qué bueno! De toda la organización. Vamos a ver imágenes. ¡Ay, qué lindo! Más de 3.000 personas participaron de esta actividad que la marcha aeróbica en la décima edición tiene un tinte particular porque salió declarada de interés legislativo a través de la resolución 1739, bueno, con un fundamento obviamente bastante importante y con fundamentos de por sí ya propios y suficientes como para ser declarado de interés legislativo. Ya que, bueno, ahí vemos la cantidad de gente que se convoca. Bueno, mucha gente, toda la comunidad fue, ¿eh? Mucha gente, de todos los niveles y de las diferentes modalidades. Todas las edades. Nivel inicial, primario, secundario, bibliotecas que también estuvieron participando. Esto fue con la temática del cuidado del medio ambiente, ¿eh? El cuidado del ambiente. ¿Y qué pasó? Pasó algo particular. A ver, cuéntanos. Que no lo esperábamos, que salió y que superó aún más las expectativas porque un día antes de salir, me dice un profe de la Fundación Woco, que participaron también ellos, dice, ¿por qué? ¿Qué te parece si llevamos unas bolsas y le damos a cada curso una bolsa y que a medida que recorremos las calles los chicos puedan ir juntando botellas, papeles, residuos que vean en la vía pública? Qué bueno eso. Bueno, se juntaron más de 200 kilos de residuos. Este, que ahí vamos a observar en las fotos los diferentes cursos de los colegios. Y también otro tinte importante que tuvo la fábrica Unitan Saica de Tanino, de la localidad, estuvo entregando árboles, arbolitos para ser plantados. Ah, qué lindo eso. Como souvenir. Sí. Qué lindo. Entonces, juntamos residuos, plantamos árboles, cada institución recibió un árbol. Ahí vemos la foto. Ah, mira, todo eso. Mucho más que eso se juntó y ahí está la entrega de arbolitos por parte de Patricia Zacarías. Cada curso tenía sus residuos. Bueno, después eso se acumuló y el municipio fue durante la tarde a juntar todo ese residuo. Así que realmente una actividad que superó las expectativas tomó otra dimensión y eso es lo importante, darle la importancia suficiente año a año para seguir creciendo con esta actividad, después de dos años de pandemia que no se realizó, una actividad súper, súper fascinante. Qué bueno que está. Todos los chicos comprometidos, comprometidos. Bueno, una vez que concentramos, hicimos el recorrido, llegamos al Club Independiente, donde concentramos hasta el final de la jornada. Ven imágenes de esos murales, nos dejó el avienar del muralismo y arte popular. Sí, del muralismo, sí, 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 sí. Latinoamericana de este año. Este, bueno, junto a todos los directivos de las instituciones, la verdad que una actividad sumamente importante que nos llenó de orgullo y felicidad a todos los que estuvimos realizándola. Qué bueno. Llegamos, hicimos juegos, números artísticos, este, bueno, muestras, pequeñas, pequeños números artísticos que tienen que ver representaciones y actuaciones con respecto al cuidado del ambiente. Así que, una jornada para destacar por parte de toda la comunidad y el compromiso de los chicos, como lo vemos hoy. Bueno, fue toda la comunidad. Toda la comunidad. Y la familia la me asistió, a cerca de 3.000 personas. Sí, sí. Gran convocatoria, entonces. Gran convocatoria. Qué bueno. Bueno. Son actividades que suman siempre, que ayudan a nivel educativo, cultural, sobre todo esto que contaste de la recolección de residuos, de eso. Bueno, nos falta muchísimo todavía para educación y conciencia ambiental. Y como decíamos el otro día, los grandes tenemos que aprender y ser los más conscientes, porque los chicos son el reflejo de los grandes. Yo creo que habría que eliminar el uso de las bolsas plásticas, que hacen tanto mal, y todos los años que tardan en degradarse, ¿no? Sí, totalmente. Y encima tanto acumulamos en la casa también, porque, viste, yo abro un cajón, salen 20.000 bolsas, por Dios, ¿no? Hay una fundación voluntarios ambientales que estuvo participando, es un movimiento, obviamente, voluntario, a través de Anita Liva, que estuvo participando también, que otro día podemos invitarla, si les parece, para que venga a hablar, bueno, de esto que también los humedales del Chaco, el sitio Ramsar, que es algo que no, patrimonio, este, un bien material, territorial, que tenemos que conservarlo. Ella va a hablar profundo de esto, así que sería bueno tenerla aquí. Totalmente, totalmente, bienvenida, por supuesto que sí, todo lo que sea educación, cultura, como siempre decimos, siempre es bienvenido. Exactamente. Y lo que ayuda es desde el lugar que uno está y con un pequeño granito de arena que vayamos poniendo cada uno de nosotros. Todo suma, todo suma. Exactamente, todo suma. Ya, pues.